Hola amigas hermosas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este subcanal, Vida y Más, bravo, bravo, bravo. Y bueno, para este video les traigo un, pues, no sé si es unboxing o review, pero pues bueno, resumido y a como yo entiendo es vamos a enseñarles un producto que compré y vamos a probarlo. Déjame en los comentarios cómo es que se conoce, cómo es que se le dice. Por favor, ayúdame, te lo voy a agradecer mucho. Así que comencemos. Y bueno, amigos, vamos a enseñarles el producto que vamos a ver si funciona el día de hoy. Y es este que tenemos por aquí. Es un hermoso producto, maquinita para hacer hot dog. Yo amo este tipo de productos, así que vamos a empezar. La caja viene así, de este modo. Es una caja considerablemente entre pequeña y mediana. Y pues bueno, no nos dice más que las especificaciones del producto y pues la imagen del mismo. Así que vamos a empezar a ver qué contiene nuestro, nuestra cajita. Pues bueno, les mostré la máquina cómo viene armada. Ahora les voy a mostrar que en el instructivo nos dice que viene de este modo y que pues esta caja contiene una bandeja de coser al vapor, que sería esta. Este es como el, es como el, la resistencia que hace que caliente. Trae una bandeja para calentar, que es esta. Trae una tapa, trae una bandeja para, para el pan o para las salchichas. Y pues el almacenamiento del cable, que es este, perdón, es este de abajo, que tenemos aquí. Nos dice que, cómo la vamos a utilizar. Bueno, primero, antes que nada, amigos, antes de todo, antes de hacernos nuestros deliciosos hot dog o perros calientes, como les llamen, tenemos que lavar las piezas. En este caso ya están lavadas. Y pues, cómo se ensambla, pues básicamente el cajoncito va a ir en la parte esta de aquí. Y esta parte va a ir acá, en donde va la resistencia, y aquí pues van a ir, va a ir la tapita. Ok, amigos, y bueno, lo siguiente que nos dice el instructivo es que tenemos que llenar la bandejita donde va a calentar hasta la rayita de máximo, cuidando que no sobrepase al máximo, pero tampoco que esté abajo del mínimo, yo ya le puse agua, la vamos a tapar de este modo. Le vamos a poner en el cajoncito las salchichas de tu preferencia, las que tú quieras, las que tú tengas en casa, las que tú consumas, puede ser cualquier tipo de salchicha. Yo voy a poner en esta ocasión cuatro. La vamos a tapar y en la tapa, en la base de arriba, va a ir el pan, el pan para hot dog. El que tú quieras, la marca que tú quieras, y los vamos a colocar de este modo. Los cuatro igual. Bueno, vamos a tapar nuestra maquinita, y nos dice que la debemos de encender. Y aquí se va a quedar nuestra, nuestros hot dog por alrededor de 15 a 20 minutos. Si son 12 o 24 piezas, en este caso son menos, pero vamos a ver cuánto tiempo tardaron. Y los veo en un ratito. Y bueno, amigos, ya regresamos súper rápido, volando, rapidísimo. Y ya están nuestros hot dog, o por lo menos la base de los hot dog, ok. Ya, yo hice cuatro y se tardaron entre nueve y diez minutos. Entonces, al abrirlo, pues, vamos a encontrarnos con nuestros panes súper, 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 pues, esponjocitos, calientitos, ricos. Y por este lado, pues, nuestras salchichas ya calientitas y listas para servirlas. Servirlas. ¿Qué es lo que sigue? Prepararlos. Ahora, el siguiente paso es preparar nuestros deli deli hot dog o perros calientes, como tú les llames. Para ello, vamos a necesitar jitomate y cebolla picados en cuadritos. Opcional, chiles picados igual en cuadritos. Katsu. Mayonesa. Y mostaza. Todos estos ingredientes son opcionales, que si a ti no te gusta el jitomate, pues no le pones. Si no te gusta la cebolla, pues no le pones. Si no te gusta el picante, pues no le pones. Le pones lo que a ti te gusta. Vamos a empezar por sacar nuestro pan. Y ahora le vamos a poner mayonesa. Bueno, esta es la forma en la que yo los preparo. Le vamos a poner mayonesa en ambas partes. Y posteriormente, pues vamos a sacar una de nuestras salchichas y la vamos a poner en el pan. Y aquí, pues bueno, ya comenzamos a ponerle igual la katsu. la katsu, la verdura, tanta como tú quieras o poquita, no sé, chiles. Y bueno, a mí me gusta ponerle un poquito de más katsu arriba. No soy fan de la mostaza, amigos, entonces, pues bueno. Como conclusión de la máquina, sí funciona, sí calienta el pan, lo deja bastante, bastante suavecito. Las salchichas quedan igual calientitas por fuera, por dentro. Súper me encantó esta máquina. Como limpieza, pues el instructivo te dice que limpies o laves cada una de las partes. A excepción de la que lleva el agua, esa es limpiarla bien porque trae la conexión de luz. Pero todas las demás partes, lavarlas nosotros mismos. No meterla al lavavajillas. Esa es una de las recomendaciones que nos hacen para la limpieza de nuestra máquina. Pues bueno, la puedes poner en tu cocina, guardarla, lo que tú quieras. Pero eso me hace una excelente opción para tenerla en tu cocina y que se vea hermosísima. Yo me despido de este video. No sin antes pedirte que te suscribas si aún no lo haces. Que me regales un like si te gustó este video. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo videíto como este o como de otro tipo de cosas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripciones. Y pues nada amigos, nos vemos en el próximo video. Espero verte aquí. Te mando mucha buena vibra. Un súper mega abrazo. Y nos vemos. Chao. Chao.